Dado que el parque municipal se hace muy pequeño para lo que es el evento de Fonda y no hay espacio para los niños y la familia, este puertorio del fondo lo estamos consiguiendo en este momento prestado, en el futuro pensamos tenerlo como propiedad municipal para habilitarlo para juegos infantiles. Se está limpiando estas obras, trabajando, esto está muy sucio, entonces estamos en un proceso intermedio de limpieza, vamos a rellenar, vamos a hacer un puente acá, hacer un acceso importante y vamos a iluminar. Entonces de tal manera que nuestro 18 de septiembre va a tener más espacio y la idea es que la familia pueda disfrutar más, no solamente en la noche los jóvenes y los adultos, sino que también los niños puedan venir durante el día a disfrutar de lo que son las fiestas patrias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.